La Palmas y Pies Palmas y Pies Y cuando llegué me encontré con dos guitarristas Digo, wow, empezamos a hablar Y era Ramón y Paco Tú eres interesado en flamenco Yo estoy aquí por eso Y empecé a participar con el grupo Dolores Que hacía una música también extraordinaria Ya era un grupo Cuando llegué yo no he formado nada con ellos Paco enseñaba al mundo entero Al baile, a la guitarra, al cante Todo el mundo ha pillado de ahí Todo eso es una tremenda armonía Que ha sido la cosa más importante Para el ambiente Ese ritmo, wow Pero la armonía es muy importante He hablado un montón de cosas Pero no he hablado también de una figura también muy importante Que ha cambiado todo el registro del flamenco Que es el cajón Y vamos a tocar un día en el Perú En Lima Sí Hemos conseguido un cajón Y en ese mismo concerto Te digo, voy a tocar hoy con cajón Y entonces, vamos a tocar la cajón Y yo, claro Y hemos probado el primer tema Que fue, solo quiero caminar Una canción de Paco Que está en modalidad de tango de Granada Entonces ahí empezó todo y no ha parado hasta hoy Ya por el mundo entero por todos los lados Que está en modalidad de tango de San Antonio Y ya está en modalidad de tango de 43,000 Lo que es el látigo, o en este caso un poquito americano, es la forma de pegar con el pie, ¿no? Pues no se las planta. Es todo infinito, ¿no? Entonces después la planta hay otras, muchas más, o tacones, ¿no? Ya es el corazón de cada persona y su forma de sentir y hasta dónde quiere llegar con estas cuatro o cinco técnicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!